Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo de aplicaciones WTF de Yandere Simulator Y bueno, la verdad es que el último os encantó, fue increíble, dejasteis un apoyo de más de 15.000 fucolikes Es que eso fue, eso fue de las manos, pero de verdad, gracias de corazón porque me habéis motivado muchísimo a seguir trayendo muchísimo más contenido de tablet Tengo un montón de aplicaciones para enseñaros y hoy me he encontrado una que la verdad es que me ha dejado muy loco, muy loco Como bien estáis viendo pantalla, tengo una aplicación que se llama Man vs. Woman, ¿vale? El señor Takio Ikaria de Ultimate Fight, o sea, tenemos así como a Senpai y a Yandere, yo creo que está como vestido de profesora, ¿vale? Y es como una batalla encarnizada que van a tener los dos sobre un ring también que está hecho, madre de Dios bendito Bueno, la cosa chicos es que espero que no toméis muy en serio también la calidad del videojuego porque es que es, lo vais a ver Lo hemos utilizado, como bien nos comentó, a Yandere o al señor Senpai para inflar los agos Voy a coger a Senpai, ¿vale? Vamos a hacer primero una lucha con Senpai y luego haremos otra con la señorita de Yandere Y es que de verdad, hay de cada cosa, por la maldita store que es que me estoy quedando loco Vale, aquí tenemos, míralo, se saludan a los japoneses y lo que tenemos que hacer es intentar partirle la cabeza a lo que viene a ser Yandere Y como bien os comento, lo que viene a ser, el escenario está hecho muy raro Bueno, los ponietazos por lo menos son bastante reales cuando le golpea, ahí tenemos a Yandere pegando patadas Y bueno, también si escucháis como una especie de gemidos, es que en este juego no sé por qué han decidido meterle gemidos Pero qué coño acaba de pasar aquí, es más, me está pegando un palizón Vamos, 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 Senpai, vamos Ahí tenemos la habilidad especial No, pero dale, dale, dale Que me mata, que me mata, que me mata Madre mía de Dios bendito Que acaban de partirle el cuello a mis Senpai No, no, esto no puede quedar así No, 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 te voy a ganar, te voy a ganar O sea, Yandere, no me puedes hacer esto, no me puedes hacer esto O sea, yo te he dicho que no quiero salir contigo, ¿vale? Porque la tipa del árbol me gusta mucho más que tú Y no sé por qué tienes que venir aquí a destrozarme la cara Así que te meto una patada épica Y no sé por qué la tuya es más fuerte que la mía Cuando la mía te ha quitado más vidas Es que no lo entiendo Pero vamos, dale, dale, dale Por tu vida, otra patada épica Vale, chicos, esta ronda sí que la gano Esta ronda sí que la tengo que ganar Vamos, vamos, ¿ves? Vamos No, tío, ¿cómo me puedo matar? ¿Cómo? No entiendo qué acaba de pasar O sea, encima coge y me dice ¿Ves? Te lo he dicho Necesitas más práctica para enseñarte que este sitio no es... Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Sí que quiero luchar otra vez contra Yandere No me puede matar así, o sea, no puede, no puede No sé qué bueno aquí, Yandere Porque te voy a dar lo tuyo Te voy a dar lo tuyo, pero vamos Lo tuyo y lo de tu prima Ven, ven aquí, hombre ¿Cómo puede ser eso de que...? Es que parece que mis tortas no le quitan vida Ahí estamos patadas Pero mira las suyas que son épicas Mira, mira, a ver Lo que tenemos que hacer es cubrirnos Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete de la patada Cúbrete de la patada Pero cúbre, pero cúbre Pero cúbrete más Bueno, no pasa nada Ahí estamos cargando las... Madre mía, chicos, me acaba de soltar un patadón Dos patadones increíbles en la boca Mira, como... Es que tengo que ganar una con Sepai, como sea Vale, patadón épico Vale, dale, dale, dale No, 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 no No puede ser que sea tan malo en todos los juegos Es que no puede ser, no puede ser ¿Qué pasa? Es que solo soy bueno en Skywars Solo, solo ahí en Skywars Vale, chicos, vamos a darle más fuck Pero, tío, es que me está quitando un montón de vida Es que no apenas la he tocado Ya me está reventando Vamos a hacer una patada baja Me meto... Me meto un rollazo, me meto un rollazo, chicos Me está reventando de una manera... Madre mía, Dios, no he podido ni mover Es que es lo típico de que la máquina está chetadísima Increíble, increíble, increíble Chicos, después de tal paliza He decidido cogerme a Karya, ¿vale? Lo que viene a ser Yandere Changyara Es cuando me coge Senpai a mí Y me va a crujir todo el cuello Es que lo veo, lo estoy viendo a venir O sea, lo veo, lo veo Vale, ven aquí, ven, 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 Senpai Ven, Senpai, porque ahora... ¿Qué pasa? Que Yandere es la... Mira, tío, mira, que me inflan todos Mira, que me inflan... Algún combate tengo que ganar, ¿no? Ahí le mete puño, mete puño, mete... Vale, vale, el típico movimiento Que no paras de repetir y que ganas Vale, patadón Vale, creo que es... Creo que es Yandere que está muy chetada, ¿eh? Patada, 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 épica Madre mía, chicos, este sí que lo ganamos Este sí que lo ganamos Es más, es que tiene una patada como demasiado fresca, ¿eh? Tiene que haber jugado primero con Yandere Ahí vamos Mi primer round Vamos, dale, dale, Yandere Sí Sí, primer combate que gano, por Dios En este pedazo de juego Y bueno, como bien os comento Si escucháis de fondo Como que están gimiendo Es porque en este juego cuando pierden Como que empiezan a gritar como locos Vamos ahí, vamos, Ivers Vamos, Yandere, vamos Agáchate, rodillazo, rodillazo épico ¡Oh, menudo esquivo! Pero, pero, pero levántate O sea, no te puedes quedar en el suelo Ahí cargamos la especial Cargamos especial, patada Y le metemos la tocha, le metemos la tocha Vale, genial, chicos Lo que pasa es que no tiene por qué hacer Como doble movimiento de patada Me acaba de reventar, senpai O sea, me acaba de meter una Me acaba de meter una increíble Tenemos que aguantar aquí No, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Pero cómo me mata? O sea, me ha matado Sin tocarme, chicos Tengo que ganar aunque sea una maldita batalla O sea, lo tengo que hacer Vamos a ver, vamos Esto es como, como que Tengo que mirar la tablet Me siento muy extraño Porque siempre estoy acostumbrado A mirar hacia adelante Pero claro, tengo que mirar la tablet Es como un poco Vamos, vamos Ahora sí, ahora sí Aunque repita movimiento Pero yo lo tengo que matar Vale, seguimos dando, seguimos dando Es como que lo hemos aturdido Lo aturdimos, lo aturdimos, lo aturdimos Patada ahora Patada, vale, vale Ahora sí, ahora sí Me la llevo, me la llevo, me la llevo Ven aquí, ven aquí No, no, no Pero, maldito Muérete ya Muérete ya, senpai Patada, 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 patada ¿Pero qué haces? Es que aparte se mueve como súper ortopédico Se acaba de quedar Dice senpai Ja, no me asustas ni un poco Dame a mí un rematch Y te da la prueba De que te puedo partir la cara Básicamente ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? Que no, no te voy a aceptar Y aparte, lo que tenemos que hacer Es jugar de nuevo con Takio La nuestra para partir el cuello O sea, es la nuestra Esta es la nuestra Voy a jugar de nuevo con senpai Y este tiene que ser la venganza ya Porque ya le he cogido El truco a los controles Que era lo que En lo justo esto Vale, ves, vamos para allá Vamos Vamos a por él Bueno, a por ella en este caso Ahora sí, tenemos que hacer lo mismo Tenemos que aturdirla Toma, aturdida Lo que pasa es que se me quita Como menos vida o algo, ¿no? Vale, aturdida Patada, patada en la boca Ahora especial Cometes Vale, genial, genial, chicos Vale, vamos bien, vamos bien ahora Seguimos intentando darle Vale, vale, vamos para adelante Lo que pasa es que yo le doy Parece que no funciona en todo Dios, que mírala Es que quita una vida Es que tío, es que tío Ya está bien Ya está bien, ya entere Ya está bien Yo estoy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, no Fuck Fuck, chicos La tenía ahí La tenía ahí No, 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 no O sea, no, no Yo entiendo muy bien que Es que con Senpai no puedo ganar, ¿eh? Con Senpai no gana ninguna, chicos Vamos ahí La aturdimos, aturdimos Este es el movimiento típico De aturdir a la gente Vale, en el cual Primero le pegas el palizón Luego la tiras hacia atrás También Senpai pega Patadas voladoras Por todos lados Seguimos dando, seguimos dando Oh, 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 oh Se vale Se ve que si repites el mismo movimiento 50.000 veces Pues ganas Y sí, y sí, ya está O sea, llegas ahí Le pegas Le partes la cara a puñetazos Y entonces ya de esa manera ganas ¿Vale? Genial Vamos a ver Es como muy extraño No sé qué manera ponemos Para que me veáis mejor Vale, dale, dale Es que aparte también he hecho Los botones como demasiado pequeños Y mira que yo tengo El pulgar muy gordo Para darle Pero vamos, vamos Genial, genial, genial No No, no Es fallar especial chicos Bueno, tenemos que aturdir de nuevo No, patada en la boca no Patada en la boca Madre mía Dios, que me está dando Podré ganar una Podré ganar una con Senpai Podré ganar una con Senpai Vale, ahora ya estamos aturdiendo Está flipando, está flipando La matamos, la matamos, la matamos No pienso, no pienso perder Toma Genial, genial Genial Ok, así que bueno Si más chicos Espero que os haya gustado Si habéis quejado vuestros futbolais Me ayudáis muchísimo Y que ponerme en los comentarios Qué aplicaciones os gustaría ver En el canal de estas Como Doom Waste Today Que me lo habéis dicho muchísimo Y que próximamente vamos a hacer El de Doom Waste Today 2 Que espero que eso Que os haya gustado Que no toméis en serio Mucho las aplicaciones estas Porque son demasiado What the fuck O sea, están hechas Muy random Que nos vemos Un abrazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucun